Juan Agulló Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agulló, 60 años a tu lado, 60 años dándote el mejor servicio. Juan Agulló, pasado, presente y futuro de la automoción en El Chico Marca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Juan Agulló, gracias por estos 60 años. Bienvenidos a Telenit en este martes, en el que hemos conocido que se volverá a abrir el grifo del Tajo. Se ha autorizado un trasvase de 20 hectómetros cúbicos al mes hasta el próximo verano. Enseguida se lo contamos, pero antes, titulares. La plataforma de afectados por las hipotecas consigue de nuevo paralizar de forma temporal el desahucio de una familia numerosa en Carrús, que ha perdido su casa ahora en manos de un fondo vitre. Un hombre de 25 años ha sido detenido por robar a una mujer a la que golpeó y amenazó con una navaja para abusar de ella sexualmente. Y en los deportes, tras el empate contra el Villarreal B, el Elche no tira la toalla y ve posibilidades de alcanzar el primer puesto. El efecto pacheta se nota en la grada. El domingo se registró la mejor entrada de la temporada, aumentando desde su llegada en 3.000 aficionados más. Hoy es 3 de abril, se nota que las temperaturas ya son completamente primaverales. ¿Qué nos espera en los próximos días? Vicente Bordonado. Hasta las 3 de la tarde, el viento de Poniente y la masa de aire cálido nos ha dejado temperaturas que en el sur del Candelche han rondado los 25 e incluso los 26 grados. Mañana tendremos una situación de Poniente en la que incluso las temperaturas diurnas van a seguir subiendo. Pero como siempre, ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Empezamos con una de las mejores noticias que podían recibir nuestros regantes. El grifo del Tajo volverá a abrirse durante los próximos tres meses. Las últimas lluvias en la cabecera del río han llenado los embalses y hoy la Comisión Técnica ha autorizado trasvasar 20 hectómetros cúbicos mensuales hasta verano. El presidente de Riegos de Levante ha calificado de muy buena esta noticia que espera que se publique mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado. El trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura en los próximos tres meses garantizará los cultivos y el arbolado en esta primavera y supondrá 7 hectómetros cúbicos para riego de Levante. Que sumados a los 8 que ya se les había asignado de los pozos de sequía más el agua de la desaladora de Alicante que han recibido lo que llevamos de año serían 16 hectómetros cúbicos y medio. Una cantidad que se incrementará por el agua depurada que ya están utilizando con normalidad desde el Rincón de León. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha señalado que estos aportes dan un respiro muy importante de cara a poder afrontar la primavera y el verano. Más asuntos en la plataforma de afectados por las hipotecas ha conseguido. De nuevo, posponer un desahucio en el barrio de Carrús. Esta mañana ha dado algo más de plazo para poder lograr una respuesta del fondo buitre y poder evitar que una familia numerosa con tres niñas pequeñas se quede en la calle. El desahucio está aplazado hasta el 15 de mayo a las 10 y media de la mañana. De momento, de aquí hasta el día 15, continuaremos negociando con el fondo a ver si le condonan la deuda y a ver si la dejan en su vivienda. De esta forma, era recibida la noticia de la paralización del desahucio por los integrantes de la plataforma, que se han concentrado esta mañana ante el domicilio para impedir la actuación de la comisión judicial. El matrimonio ha perdido su piso situado en esta calle, al quedar en manos de un fondo buitre. La familia estuvo pagando durante años al banco, alcanzando los 41.000 euros, pero no fue suficiente. El cabeza de familia se quedó una temporada sin trabajo. La casa fue embargada y la deuda fijada en 18.000 euros. La plataforma los ha apoyado desde el primer momento, porque negocian que se les perdone la deuda. Una negociación que es difícil cuando se trata de un fondo buitre, porque al final son los inversores los que deben decidir y estos muchas veces no responden. El juzgado lo ha entendido y ha dado un plazo hasta el 15 de mayo a la plataforma para que consiga la respuesta de los inversores, con el fin de evitar que la familia quede en exclusión social. En la página de sucesos de hoy les contamos la agresión que sufrió una mujer en un edificio a manos de un hombre que ha sido arrestado por un delito de abuso sexual y robo con violencia en Elche. La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 25 años acusado de golpear y abusar sexualmente de una mujer a la que amenazó con una navaja. La víctima, al salir de su trabajo, fue abordada por el supuesto agresor. En las escaleras del mismo edificio donde limpia. Y fue introducida la fuerza en otro domicilio, donde tras amenazarla con una navaja le quitó su dinero y comenzó a rajarle la ropa para poder realizarle tocamientos. Después de un forcejeo, la mujer consiguió escapar de la vivienda y refugiarse en el piso que había limpiado. Con la ayuda de la propietaria llamaron a la policía, que no tardó en detener al supuesto agresor, que ha pasado a disposición judicial por un delito de abuso sexual y otro de robo con violencia e intimidación. Antes de pasar a más asuntos de política local, tenemos también que contarles que el sábado tocó el primer premio de la Lotería Nacional en nuestro municipio. El número fue el 34.939 y fue vendido en esta administración, la número 6, que está en la avenida de Novelda, en Carrús. Este premio repartió 60.000 euros al décimo, así que enhorabuena a los vecinos afortunados o afortunadas. El presidente del PP de Elche y concejal, Pablo Ruz, ha anunciado que exigirán al tripartito la paralización del proyecto de peatonalizar la corredora. Según Ruz, el centro de la ciudad necesita un plan global donde se contemple la construcción de ese mercado central nuevo para hacerlo todo peatonal. Critica al alcalde por defender un proyecto que no cuenta con el consenso de nadie y que obedece, asegura, a una imposición de compromiso. Es muy llamativo, es muy significativo que nos intenten imponer un proyecto que no cuenta con la mayoría del pleno, que no cuenta prácticamente con ningún consenso y que además desde nuestro punto de vista supone la cesión del alcalde a una imposición más, una imposición más de compromiso que desde luego maneja muy bien los eslóganes con respecto a la participación en la democracia, pero a la hora de la verdad, la democracia y la participación por parte de compromiso no existe y se ha visto en este caso. Ruz ha anunciado que seguirán reuniéndose con los comerciantes afectados por el cierre de la corredora, crearán una comisión técnica en el partido para elaborar un proyecto propio y realizarán encuestas en diversos puntos de la ciudad para recabar opiniones sobre esta actuación. Ruz considera que su partido debe tomar la iniciativa por ser el principal partido de la ciudad para hacer reflexionar al PSOE y compromiso y que descarten imponer la peatonalización sin consenso. Por su parte, el concejal Fernando Durá ha denunciado la falta de mantenimiento en varias zonas del parque municipal. Durá ha explicado que el vallado del estanque de patos está oxidado, los huevos infantiles de la zona están sucios y llenos de pintadas y los bancos y mesas de piedra junto al centro de visitantes están también abandonados. El grupo de licitanos por Elche ha mostrado con estas imágenes el estado del vallado del estanque de patos del parque municipal. El Edil Fernando Durá ha exigido al tripartito que actúe para cuidar uno de los espacios más emblemáticos como es el parque municipal ya que es la carta de presentación de la ciudad para turistas y lugar de esparcimiento para los licitanos. Y coincidiendo con la puesta en marcha de esa campaña para la recaudación del impuesto de circulación Ciudadanos ha recordado que por primera vez habrá una rebaja fiscal del 7% en este impuesto. David Caballero ha explicado que se ha logrado un hito en Elche ya que los conductores obtendrán esa rebaja en el recibo del impuesto de vehículos uno de los más caros de España hasta la fecha en este momento, en este año. Elige, decoración y bricolaje visite nuestra exposición de más de 4.000 metros cuadrados dedicados a decorar su hogar con las últimas tendencias. Somos importadores con el fin de ofrecer a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio en todos nuestros productos. En Elige, decoración y bricolaje pensamos en su hogar. El Camp de Elche es uno de nuestros más grandes tesoros. ¡Respétalo! No tires la basura fuera de los contenedores. El campo no es ningún vertedero. Colabora. Esta es una campaña de concienciación del Ayuntamiento de Elche y Urbacel. Seguimos en Telenit y lo hacemos para enseñarles una de las estampas más típicas de nuestra ciudad que se ha dado en las últimas horas. Decenas de ilicitanos cumplieron ayer con una de las tradiciones más dulces de estos días. Acudieron a comer la tradicional mona de Pascua tanto a las playas como al pantano. A pesar de estar nublado familias y grupos de amigos disfrutaron de este primer lunes de Pascua. El merendero del pantano fue uno de los lugares que se llenó de gente para degustar la fogaseta o mona de Pascua en este día festivo. Muchos se llevaron la fiambrera repleta de bocadillos, de tortilla, coca salada, habas para comer y tomarlo acompañado de familiares y amigos. Y de postre no podía faltar la tradicional mona con huevo duro para, como marca la tradición, esclavarlo en la frente de algún familiar. A pesar de no hacer mucho sol, a primera hora el día fue apacible lo que permitió disfrutar de la jornada en plena naturaleza. También muchos jóvenes optaron por acudir a las playas que se llenaron de gente para disfrutar de este lunes de Pascua. El próximo lunes también será festivo y se volverá a repetir esta imagen. Por cierto que la cofradía del Cristo del Perdón en colaboración con la obra social La Caixa entregaron ayer unas 2.300 monas para los internos de las cárceles de la provincia y también en el psiquiátrico de Foncalent. Es una acción que se desarrolla todos los lunes de Pascua desde hace varios años para que las personas que están en estos centros puedan disfrutar también de este producto típico de estas fechas. Miembros de la cofradía encabezados por el presidente Matías Moyá supervisaron el traslado de las monas que se han elaborado en la confitería Castell. En la prisión de Foncalent fueron recibidos por su director quien agradeció este gesto tan bonito por acordarse de las personas que están privadas de libertad. Bueno, termina la Semana Santa y es momento de hacer balance. Hoy el presidente de la Junta Mayor ha estado en Teleelche Radio donde ha destacado la gran organización que existe entre todas las cofradías sobre todo los días en los que amenazaba a la lluvia y hubo que retrasar las procesiones. El agua es vida y llega a ti. Gaspar Agulló ha hecho un balance positivo de la Semana Santa y ha destacado que el Viernes Santo pese a retrasarse el inicio de la procesión general por la lluvia las cofradías pudieron salir a la calle sin problemas gracias a la coordinación entre todas las hermandades. Un santo entierro que acabó con la trenca del guío que se rompió tal y como manda la tradición. La Semana Santa en general creo que ha ido bastante bien hemos tenido unas interrupciones por lluvia pero las hemos superado menos la de domingo que algunas cofradías no pudieron salir sintiéndolo mucho pero ya el Viernes Santo sí que lo superemos bien el tiempo luego nos dio una tregua y creo que salió bastante bien en la procesión con su trenca del guío que salió muy perfecta y bueno creo que bien. Además destacó la alta participación de licitanos y turistas tanto en el domingo de Ramos como en la procesión de las Aleluyas. El agua es vida y llega a ti. Aigües Dels ha patrocinado esta noticia. Desde acaba el presidente de la Junta Mayor la alta participación que la policía local ha cifrado en más de 40.000 personas las que arroparon este domingo esa procesión de las Aleluyas de Elche. Son datos de este pasado domingo en el que miles de licitanos salieron a la calle para ver este desfile multicolor en el que sale la patrona de la ciudad y que por primera vez en la plaza del ayuntamiento en la plaza de Vais el Cristo resucitado dio la vuelta para recibir a la Virgen ante una lluvia multicolor de Aleluyas. Y un último apunte en referencia a la Semana Santa porque el mismo Jueves Santo por la tarde conocíamos que la cofradía de la oración en el huerto iba a salir por primera vez sin tordos vivos en el trono. La cofradía tras muchas deliberaciones decidió acatar el decreto del ayuntamiento que firmó ese mismo día el concejal de Sanidad y en el que se les notificaba a los responsables de la cofradía que no se les autorizaba a utilizar aves silvestres vivas en los desfiles profesionales. El edil de Sanidad fundamentaba el decreto en un informe realizado por un veterinario a petición de la concejalía. El informe destaca que los animales pueden padecer sufrimiento, angustia y estrés aunque el origen de los tordos está acreditado y es legal que su mantenimiento se realiza en perfectas condiciones con buen trato y que el sistema de fijación a la palmera en el tronco no les causa lesiones y está autorizado. Ante este decreto la cofradía de la oración en el huerto acordó salir el jueves sin tordos en su trono. Bueno, más asuntos. El ayuntamiento y la escuela de rock de la UMH organizan el próximo 12 de abril en el centro de congresos una jornada sobre la libertad de expresión amenazada en este país por numerosas restricciones legislativas. La edil de comunicación Ester Diez ha presentado los detalles de esta jornada que contará con numerosos músicos, periodistas y artistas que han sufrido diversos tipos de censura. Un magistrado que fue portavoz de la Plataforma Nacional de Jueces por la Democracia cerrará esta jornada que según la edil Ester Diez se lleva a cabo por ser un gobierno municipal aliado con la transparencia y comprometido con la libertad generar este tipo de foros donde se reflexione sobre un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión y que supone al final un pilar fundamental para la democracia. Somos un gobierno municipal aliado con la transparencia y comprometido con la libertad de expresión y por eso ponemos en marcha este foro como digo esta jornada que tendrá lugar el día 12 de abril que será abierta y que por tanto pues invitamos a los ilicitanos ilicitanas a participar de las diferentes actividades que se celebran porque bueno si bien es una actividad que traspasa nuestras fronteras pues yo creo que es importante que pongamos en valor que generamos este espacio de reflexión el próximo jueves 12 de abril y que precisamente pues nuestro municipio se convertirá ese día en un punto de referencia sobre este tipo de debates. Los agricultores y productores de Granada que registren sus cultivos en el Consejo regulador de la denominación de origen protegida podrán vender sus granadas con el sello de esa denominación de origen en los canales cortos de comercialización. La campaña de inscripción para la siguiente temporada ya ha comenzado y según los responsables del Consejo se va a potenciar que los agricultores interesados puedan vender su producción con el etiquetado de la denominación de origen protegida en la propia explotación o en las tiendas de proximidad para los consumidores locales así lo ha explicado la directora de calidad de ese consejo regulador Maricent Molina Kilicautos patrocina el deporte Romautos presenta un nuevo proyecto Kilicautos las mejores oportunidades en el sector del automóvil vehículos seminuevos y kilómetro cero con pocos kilómetros y matrículas desde 3 meses a 2 años en Kilicautos todos los coches están revisados totalmente garantizados y con la financiación que necesitas Kilicautos tenemos el vehículo que estás buscando hola buenas noches la plantilla del Elche Club de Fútbol tras la jornada de descanso vuelve mañana a los entrenamientos para volver a adaptarse a un campo pequeño el de Formentera donde disputará su partido el próximo domingo a las 12 del mediodía y de nuevo de hierba sintética de césped artificial tras el empate frente al Villarreal los blanquiverdes han recortado un punto con el líder son todavía muchos siete pero es una jornada en la que si el Elche por fin consigue ganar a domicilio podría quedarse a sólo cuatro puntos si el Mallorca vuelve a pinchar recordemos que recibe al Lleida sexto clasificado está todavía todo por dilucidar faltan seis jornadas 18 puntos el Elche sabe que tendría que ganar la mayoría de los encuentros para aspirar a la primera plaza La plantilla La plantilla del Elche Club de Fútbol ha tenido hoy jornada de descanso y será mañana cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga el domingo a las once y media en Formentera de nuevo en campo de césped artificial y de dimensiones reducidas y es que todavía continúa la resaca de ese partido de poder a poder que se vivió el domingo en el Martínez Valero entre dos equipos que quieren jugar el playoff de ascenso y ascender a segunda división El Villarreal fue mejor en el primer tiempo el Elche más ambicioso en el segundo fue el primer 0-0 de la temporada en el Coriseo Franji Verde La jornada refleja la igualdad y los miedos a perder 13 de los 20 equipos dejaron su casillero de goles a cero no marcaron ningún gol hubo 5 partidos que finalizaron con empate a cero lo cierto es que el Elche sigue tercero a 4 puntos del quinto clasificado aunque virtualmente es un punto más ya que se le tiene ganado el gol a veras al Cornellá y recorta un punto al líder que ahora mismo está a 7 puntos a falta de 6 jornadas 18 puntos en disputa la pregunta sigue siendo la misma ¿hay tiempo suficiente para recuperar esa distancia? Sabéis que no me gusta hablar de esto y que lo que hablo es hablar siempre del Formentera ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no? Vamos a pelear y estamos peleando eso y estamos peleando ganar cada día pero nos estamos encontrando pues unas situaciones que nos está costando no es fácil en un mes conseguir todos los detalles ¿de acuerdo? Vamos generando detalles cada vez creo que mejores Mientras hay vida hay esperanza el equipo que está convencido trabaja para ello ellos tienen un partido difícil la semana que viene contra el Lleida si no me equivoco que está la lucha por los puestos y nosotros no tenemos que obsesionarnos con ellos sino seguir trabajando día a día ir a Formentera intentar conseguir los tres puntos y ya iremos viendo dónde estamos cuando nos enfrentemos contra ellos a ver si hay opciones de acercarnos a ellos de pillarlos y de meterle miedo Tenemos que seguir mirando hacia delante ir a Formentera a conseguir los tres puntos y bueno ellos también tienen rivales complicados todo puede pasar nosotros tenemos que ir partido a partido y a Formentera a ganar y bueno después ya si el resultado nos acompaña pues mucho mejor Pero claro que pensamos en ganar en Formentera y ganar luego aquí y ganar todos los días en eso pensamos y ese es mi mensaje es lo que intento trabajar El dato más positivo del último partido disputado en el Martínez Valero fueron los 8.127 espectadores que se dieron cita a la mejor entrada de toda la temporada El efecto Pacheta se ha notado notablemente en la grada En un mes han sido 3.000 aficionados más los que se han unido a la causa Es una barbaridad es una barbaridad es una barbaridad y lo que espero es ir a Formentera a ganar y el próximo día aquí 10.000 porque los vamos a meter porque ya le diré al club que haga cosas para atraer gente ¿De acuerdo? Pero tenemos que darles nosotros en cuanto les hemos dado un poquito un poquito eh un gran partido contra Cornellá un partido serio con Diago Estera y este partido este partido no resta estoy seguro de que no resta de que la gente ha visto que hemos sufrido joder porque han jugado muy bien el equipo contrario pero nosotros hemos dado la cara y hemos ido y hemos empujado y estoy orgulloso de los chicos porque no le han dado la espalda este es un partido muy peligroso y no le hemos dado la espalda hemos seguido corriendo entonces desde ese aspecto no puedo exigir ni recriminar nada ni ni reclamar nada a los chicos Nosotros lo que hacemos somos conscientes de que necesitamos a la afición enchufada en este en este en este y yo creo que nos están correspondiendo y yo sé que los los siguientes partidos que tenemos en casa estoy convencido de que va a haber una mejoría una mejoría en la entrada al estadio y yo creo que que de aquí hago un llamamiento que la necesitamos y que no le quepa a nadie duda de que vamos a luchar por el ascenso y estoy convencido de que lo conseguiremos Cuanto más gente venga a estar es mucho mejor yo siempre digo que la gente al final cuando el equipo necesita un plus pues siempre la gente te apoya y la gente ha estado de 10 ¿no? Pero como no voy a mandar ir a saludar a la gente si no oigo nada más que ánimos La plantilla vuelve mañana a los entrenamientos con la mirada puesta ya en el Formentera un partido para el que el técnico blanquiverde va a contar con la baja importante de Javi Flores que vio la quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir sanción además tampoco estarán los lesionados Corozo y Lolo Pla Nino será el sustituto de Javi Flores La actualidad del Elche Club de Fútbol que ha generado esa ilusión también en los aficionados el pasado domingo se vivió la mejor entrada de la temporada se han recuperado en apenas tres semanas desde la llegada de Pacheta 3.000 espectadores de los 5.000 y poco que venían al Martínez Valero hasta hace un mes a los 8.127 que se congregaron el pasado domingo y se espera que para la próxima visita del Mallorca la semana que viene pueda rebasarse la cifra psicológica de los 10.000 lo que sería ya una preparación de lo que puede ser el playoff hablamos también del fin de semana que nos deja la primera derrota en el playoff de ascenso del club voleibol elche femenino el Vicio Sport sin embargo continúa como líder y tiene el ascenso encarrilado mientras que en fútbol juvenil en la división de honor elche y Kelme van a depender de sí mismos en las últimas jornadas El club voleibol elche Vicio Sport perdió por 3 a 2 el pasado fin de semana en la pista de Madrid-Chamberí en la jornada número 3 de la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol femenino español pese a esta derrota la serie citana sigue en líderes con 7 puntos a un punto del segundo MB Lugo y a dos del tercero Madrid-Chamberí y también a siete del último que es el equipo JS Hotel Ciudad Chide de Mallorca el próximo fin de semana precisamente el club voleibol elche Vicio Sport visita al conjunto mallorquín el sábado a las 4 y cuarto de la tarde si las ilicitanas ganan podrán certificar su ascenso matemático a la máxima categoría en la siguiente semana en la pista del Lugo para recibir en la última jornada a Madrid-Chamberí en el pabellón del Toscar de momento el club voleibol elche Vicio Sport regresa a los entrenamientos para preparar el partido del sábado a las 4 y cuarto en Palma de Mallorca y en cuanto al fútbol vamos directamente al fútbol juvenil porque el pasado fin de semana tan solo hubo jornada en la división de honor con la jornada 29 y dos partidos para equipos irisitanos el Kelme ganó 3-0 al conjunto mientras que el elche venció por 0-3 a domicilio al Torre Pacheco dos victorias importantes que dejan a elche y Kelme en décima y undécima posición respectivamente con 32 puntos y con la permanencia a tan solo un paso la próxima jornada el Kelme juega en el campo de la Alboraya mientras que el elche recibe en casa al Toledo la permanencia de los dos equipos irisitanos en la división de honor juvenil está en juego pues con este repaso polideportivo ponemos el punto final mañana volvemos con toda la información deportiva hasta luego bueno hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit en 60 años la ciudad ha cambiado los coches han cambiado las personas hemos cambiado talleres Juan Agullo 60 años a tu lado 60 años dándote el mejor servicio Juan Agullo pasado presente y futuro de la automoción en El Chico Marca ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos Juan Agullo gracias por estos 60 años ¿Conoces IM Packaging? somos el referente de tu comarca en el diseño y fabricación de máquinas para el envasado IM Packaging te daremos la solución más adecuada a tu propuesta y toda la información de la máquina que necesitas IM Packaging ¿No te gusta la estética de tus dientes? ven a Corporación Dental y descubre con nuestro equipo cuál es tu tratamiento ideal para tener la sonrisa que siempre soñaste Corporación Dental 16 años al cuidado de tu salud bucal y la de tu familia primera visita y diagnóstico gratuito Comerciente en Exposervi nueva exposición con todo lo que necesita para montar o renovar su minimarket frutería o cualquier establecimiento de alimentación y venta público lejas expositores mostradores salidas de caja TPV con diferentes formas de financiación incluso le compran su vieja maquinaria con el plan renove de Exposervi ¡Gracias! Volkswagen Serramóvil Concesionario Oficial Volkswagen Enelche Elda Orihuela y Torrevieja Grupo Serrano Automotion